Liberty Kiropractic tiene la nueva tecnología House Glass. Perder grasa de tu cuerpo ahora es más fácil. No más liposición, no más cirugía peligrosa, no más dolor y no más efecto secundario en tu cuerpo. Perder grasa de tu cuerpo ahora es más fácil. Destruye las células grasosas en minutos. Congela tu grasa y dile adiós. Llame para una consulta gratis al 617-929-1100. Liberty Kiropractic está localizado en el 204 Washington Street en Dorchester. Dile adiós a esa grasa molestosa en tu cuerpo.